¿Qué pasó mis tíos del YouTube? ¿Cómo están todos ustedes? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal aquí en la familia de Chencho450. Y pues vale, en esta ocasión como acaban de ver en el título de este video, vamos a enfrentar a lo que vienen siendo las nuevas consolas de quinta generación, las cuales son PlayStation 5 contra la Xbox Series X. En este video te voy a mostrar cuál sería la mejor opción para comprar, cuál sería la mejor consola entre las cuatro que les voy a decir, y pues al último, cuál vale más tus pesos, tus centavos, tus dólares, lo que tú quieras. Así que recuerden que al final de este video estaré dando los saludos que me pidieron las personas que me comentaron en mis videos anteriores, así que si quieren que los salude en mi próximo video, háganmelo saber aquí abajo en la caja de comentarios. Recuerden utilizar mi código TKS-CH450 en la tienda de Fortnite. Y pues vale, mis tíos, empecemos con este videazo. La nueva generación de consolas, la Xbox Series X y Xbox Series S, junto con PlayStation 5 en su versión base y su versión digital, ya fueron presentadas y anunciadas con precios y fechas de lanzamiento. Si siguen dudando, recuerden que en este video te voy a explicar qué consola es mejor y cuál deberías comprar para hacer valer tus pesos, centavos, dólares, lo que tú tengas a la mano. Ya conocemos sus precios, también sus especificaciones, sus controles y hasta sus limitaciones. Pero ahora sí, llegó el momento de preguntarnos, chencho, ¿cuál debería comprar? ¿Cuál es mejor para mí? Eso dependerá de muchísimas cosas, recuérdenlo. Así que vamos a tratar de encontrar también un ganador indiscutible entre los cuatro modelos que saldrán a la venta en noviembre del presente año 2020. Primero veamos las cualidades de cada uno de ellas. Empecemos originalmente con la Xbox Series X. Esta es una consola la más potente de todas. Tiene una capacidad gráfica sin precedente y es a toda luz la más grande y ambiciosa consola de toda la historia. Es incluso cercana a las capacidades gráficas de las RTX 2080, aunque claro, se quedará muy por detrás de la serie RTX 30 de NVIDIA. Fuera de eso, parece ser el estándar de lo que es, al menos por dentro, lo máximo para consolas durante los próximos años. Además, contará con todas las plataformas que ya conocemos de Microsoft como Game Pass, que sigue siendo la estrella de Xbox, con catálogo impresionante lleno de exclusivas y títulos viejos y nuevos. Seguirá con la tendencia del gaming a 4K e incluso apostará por el 8K, seguramente no más de 30 FPS. Pero también promete correr títulos a 120 FPS o más dependiendo resolución y necesidades de cada uno de los juegos. Todo por el módico precio de $499 dólares o $13,999 pesos mexicanos convertidos a mi moneda nacional. Por impuestos, gastos de distribución, etc. Ahora, vamos a hablar también de la Xbox Series S o de la Xbox Series Slim, por así llamarla. Si lo puedo llamar así o si es lo que significa más bien. Este tendrá el mismo procesador que la Xbox Series X y la única diferencia que será la capacidad de procesamiento gráfico, que no estará enfocada al 4K, sino al 2K y al Full HD, que sigue siendo la resolución a la que juega la mayor cantidad de jugadores y el estándar gráfico para cualquier formato, ya que las diferencias entre Full HD y 2K con 4K no son tan notorias, salvo en monitores, pantallas y proyectores de tamaños colosales. Me refiero a que si tú no tienes el capital suficiente para tener un monitor que te soporte los 120 FPS o te soporte el 4K, 8K, etc. De nada te va a servir tratar de correr esos juegos al 8K porque tu monitor no sirve o porque tu pantalla no es de la nueva generación, sino solamente te corre los 720 píxeles por segundo o te corre los 1080p o incluso puede llegar a correr el Full HD. Así que, si no tienes este tipo de recursos, te recomiendo que no te compres la Xbox Series X. Si es que tú quieres verlos muy bien, pues tendrías que hacer ahí un gasto doble con una pantalla más o menos del mismo precio, pues sería una tontería, ¿vale? La promesa es la misma, juegos a 120 FPS o más, ray tracing en tiempo real y la misma velocidad de máquina que no te gráficas, recuérdenlo, y un diseño con un desempeño bastante similar, ¿vale? Incluso también tiene un desempeño térmico superior al de la Xbox Series X, aunque bastante menos modernizado, ¿vale? Por lo demás también comparte la misma infraestructura de Microsoft para todo sistema de Xbox, y todo por solamente 299 dólares y convertidos a la moneda nacional de México son 8,499 pesos mexicanos. Así que Xbox optó por un público con menos recursos, así que si tú no tienes tantos recursos para comprar una Xbox, la estándar, la que corre más fuerte, pues puedes optar por comprar la Xbox Series Slim, que viene siendo lo mismo pero no con tanto procesador de gráficos, sino que, pues te está dando lo que te debería de dar la nueva consola, ¿vale? No te va a correr el 4K ni el 8K, sino solamente se va a quedar como el 2K y el Full HD, ¿vale? Eso ya está más que escrito. Así que si tú no tienes tanto capital para hacer esto, pues yo te recomendaría que si eres fan de Xbox, pues te compres la Xbox Series Slim, aunque si tienes el dinero, pues también te puedes comprar la grande, pero eso no es el tema por ahora. Ahora, ya que hablamos de las dos consolas de Microsoft, vamos directamente con la que viene siendo mi favorita de la familia de Sony, PlayStation 5. La PlayStation 5 se quedó detrás en la capacidad de su GPU, a pesar de que ambas están diseñadas de manera personalizada por AMD con la nueva arquitectura Zen 2, que también veremos en las nuevas gráficas radio. Sin embargo, las promesas son las mismas que la consola de Microsoft. 8K y 4K a 30 o 60 FPS por debajo de eso. Frame rates de 120 FPS con ray tracing en tiempo real, y todas las bondades de esa nueva generación de videojuegos. Así que la PlayStation 5 te está ofreciendo lo mismo que te está ofreciendo la Xbox Series X, solo que con un procesamiento de GPU menor al de la Xbox Series X, ¿vale? La ventaja de PlayStation 5 sobre los dispositivos de Xbox es que su sistema de almacenamiento tiene frecuencias más veloces. Además de que Sony siempre apostará por las exclusivas de su plataforma, tendrán como franquicias de casa como God of War, Spider-Man, etc. El anuncio de los precios de Xbox seguramente sacudió las proyecciones de Sony en su consola base. Bueno, en su consola base murieron el precio de la Series X por $499 dólares o $13,999 pesos mexicanos. Ahora, vamos a hablar de la PlayStation 5 Digital Edition. Aquí no hay engaño, la verdad es una PlayStation 5 idéntica por dentro, pero sin el lector de discos. El precio para esta consola fue de menos 100 dólares estadounidenses, yo qué sé si 100 pesos sería una jalada, serían 5 dólares. Pero bueno, aquí fueron 100 dólares menos que le bajaron a la PlayStation 5 Digital Edition solamente por no tener el lector de discos. Mucho ojo, y quedó en el precio de $399 dólares y $11,499 pesos mexicanos. Así que aquí PlayStation dio un paso bastante arriesgado, no le bajó 25, ni le bajó 50, ni le bajó 70, le bajó 100 dólares, 100 euros al precio original de su consola PlayStation 5 solamente por ser Digital Edition. Así que ese es un punto bastante respetable y bastante remarcable para Sony. Que la verdad es que hizo bastante bien bajarle 100 dólares a su consola por no tener lector de discos. Y recalcando que viene siendo la misma máquina, no tiene nada menos que la PlayStation 5 normal, solamente no tiene el lector de discos. Así que ese es un bastante disoculento like para Sony, ya que nos va a dar la misma consola por menor precio. Y pues está optando a los jugadores que ya no utilizan el juego digital. Por mi parte yo estoy tratando de juntar capital para poderme comprar la PlayStation 5 estándar. Porque a veces a mí me regalan juegos o yo quiero comprar un juego por ahí y pues lo puedo meter a la Play y luego lo puedo revender y pues es una doble inversión. Ahora, vamos a lo que todos se preguntan en este video. Se estarán preguntando en este mismo instante, Chencho, ¿cuál es la mejor consola? Quiero que tú me cuentes cuál, para tu opinión o para la opinión genérica, me refiero a la opinión general, ¿cuál es la mejor consola? Y pues bueno, claro que la mejor máquina aquí, la ganadora, la mejor máquina en este video vendría siendo la Xbox Series X. Pero espera, ¿tú creíste que te iba a decir que era la PlayStation 5, verdad? Pues no, amigo. Al parecer, Xbox Series X dejó muy por detrás a la PlayStation 5. Recuerden que yo soy muy fan de Sony, del trabajo de Sony y PlayStation, de la familia PlayStation. Jamás he tenido un Xbox, jamás. Siempre he tenido Play, pero recuerden que aquí en los videos siempre somos lo más justo posibles. Así que la mejor máquina, dentro de estas cuatro máquinas, la mejor vendría siendo la Xbox Series X. Y pues bueno, ahí les va lo siguiente. En ello, recuerden que no hay discusión alguna, pero, aquí hay un pero muy, bastante, muy considerable. El gaming no solo se trata de especificaciones altas y grandes procesadores o tarjetas gráficas. Sino los juegos, sus mecánicas y su interacción con todos nosotros, su público, los jugadores que consumimos los videojuegos. Pero también su fluidez, optimización y el nivel de experiencia que dejan a los jugadores. Los consumidores también nos ocupamos de decir, oh no, se ve muy bien el juego, la consola lo corre bastante bien, no se me tilda, no se me traba, etcétera, etcétera. Así que recuerden que va mucho de la mano de esos dos factores. Uno lo tiene la Xbox One y el otro, perdónenme, fanboys de Xbox, pero lo tiene PlayStation 5 y eso es indudable y ustedes lo saben. Uff, eso está muy fuerte. En el apartado de juegos, la lucha es muy competitiva. PlayStation tiene un gran catálogo de exclusivas que siempre han sido una bandera con la que navega con muchísima seguridad de saber que sus fans están principalmente por los juegos. Más allá de lo que Xbox Series X tenga para ofrecer, me incluyo, ya sea una máquina sin precedentes o un sistema de juegos por suscripción. Así que lo lamento Xbox, no vas a impresionar a los fanboys de PlayStation 5 con tus Game Pass o tu Xbox Live gratis. En realidad, juegos exclusivos de Xbox son bastante monótonos. Halo es una historia similar a las de antes, solamente que va mejorando gráfica, va mejorando un poquito la trama. Pero para mi opinión, recuerden que esa es opinión personal, los exclusivos de Xbox son bastante monótonos a cambio de PlayStation 5. Es solamente mi opinión personal, ¿vale? De todos modos estoy diciendo que la consola como tal es muchísimo mejor que PlayStation 5. Xbox tiene en sus manos, obviamente, otra carta más importante para esta y la siguiente generación, el Game Pass y el Game Pass Ultimate. Por ahora, Sony y PlayStation no se han animado a hacer nada parecido, ni creo que estén animados a hacerlo. Un sistema como este, lleno de estrenos, exclusivas y más de 200 juegos tanto para PC como para consola, es una ventaja que puede ser aprovechada aún más en la optimización de los juegos para ambas plataformas, así como el juego remoto a través del streaming con dispositivos Android, el cual ya está operando en este mismo instante, ¿vale? La pelea por la mejor consola está más reñida que nunca, pero parece a grandes rasgos que Xbox Series X sale ganando, aunque sea por un mínimo pelito, le sale ganando a la PlayStation 5. Así que si tú te preguntabas cuál es mejor consola para ti, o cuál es la mejor consola generalmente, pues obviamente el premio se lo lleva la Xbox Series X por procesador, por fluidez, por el tamaño, incluso por todo lo que te está ofreciendo la Xbox, ¿vale? Ahora, vamos a la siguiente pregunta, perdón si se está haciendo un poco largo el video, pero quiero dejar todo esto muy muy claro. ¿Cuál consola debería comprar? Bueno, poniendo en consideración todo lo que se ha dicho en este video sobre los cercanas que son entre sí, para el nivel de experiencia de todos ustedes, la mejor opción que pueden comprar vendría siendo la Xbox Series S, perdón, la Xbox Series S sería la mejor opción para todos ustedes por el nivel de experiencia para mis suscriptores. Es claro que tanto PlayStation 5 y Xbox Series X son dedicadas a un público que tiene en mente una farsa que ha vendido la industria de televisores desde hace años, que vendría siendo el 4K, y ahora también nos quieren meter el 8K, por ahora y desde hace más de 10 años, el Full HD es la reina de las resoluciones, niéguenmelo en este momento, muy pocas personas cuentan con los beneficios del 4K, y muy contadas personas cuentan con los beneficios del 8K, por lo menos privado, me refiero a que no cualquier tío tiene un monitor en su cuarto para jugar el solo de 8K, ¿vale? Uff, esto es bastante bueno. Así que recuerden que el Full HD es la reina de las resoluciones, no porque sea mejor, recuerden, no es mejor que el 8K ni el 4K, sino porque es la más vendida y la más utilizada en todo el mundo, como ya lo había mencionado anteriormente, en todos los hogares y en la mayoría de los monitores que alcanzan una frecuencia mayor a los 60 Hz, a los 60 Hz, obviamente. ¿Y por qué esto es importante? Porque el nivel de experiencia de un juego a 30 FPS, así sea en 8K, es un desastre para el jugador, ¿vale? Mejores frecuencias de actualización y frame rates mayores son en suma siempre la mejor para el jugador. Que tendría más detalles sobre su entorno y sobre lo que ve él en su pantalla. Si la Xbox Series X y la PlayStation 5 tienen mejores GPU que la Series S, esto es solo por ser explotado a su máximo potencial en resoluciones de 4K, donde no habrá un soporte garantizado para más de 60 FPS, con que la Series S, bueno, cosa que la Series S promete en 2K y en 1080 px por segundo. Y, pregúntate más seriamente, ¿para qué quieres más? Las exclusivas de Sony son una gran desventaja, pero la mayoría de los juegos están disponibles en ambas plataformas, y sobre todo en Xbox Series S tendrás acceso a Game Pass Ultimate, que es sin duda el mejor producto de videojuegos que puede existir en este momento. Por otro lado, esta consola solamente cuesta 299 dólares, y para la forma en que avanza la tecnología para videojuegos, lo que tiene como hardware puede aguantar hasta el siguiente gran salto en videojuegos, que no parece estar cerca mientras el Ray Tracing y el DLSS no avancen más. Así que, mis tíos, una disculpa a todas las personas que pensaban que yo iba a optar por la PlayStation 5, o que yo iba a elegir sabiamente, o iba a elegir, como se dice, rectamente, la PlayStation 5, pues no, amigos, la mejor opción para todos ustedes es la Xbox Series S. Aparte de que, como te dije anteriormente, la mayoría de los videojuegos estará disponible para ambas plataformas, los exclusivos van más enfocados a las personas como yo, que pues quieren jugar Spider-Man, quieren jugar God of War, yo llevo jugando en PlayStation muchísimo tiempo, y por las exclusivas, me gustan muchísimo a mí las exclusivas de Sony, el diseño, etcétera, etcétera. Así que, espero les haya gustado este video, amigos, espero les haya gustado la información que les traje a todos ustedes. Recuerden que si les gustó, me pueden dar un suculento like. No olviden seguirme por mis redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Si tienen alguna duda de estas consolas, no duden en hablarme, no duden en nada de eso, amigos. Recuerden que yo estoy para todos ustedes, solamente recuerden que me tienen que seguir en Instagram para yo poder contestar sus DMs, o me tienen que seguir en Facebook para yo poder contestar sus mensajes, etcétera, etcétera, etcétera. Una vez más, no olviden utilizar mi código tks-ch450 en la tienda de Fortnite. Y pues nada, mis tíos, siguen los saludos de este video. Vale, vamos a comenzar con los saludos. Un saludo para KlauGamer2.0, que fue el primero que comento en mi video anterior. Un saludo para ItalksikanJT, igual comento en mi video anterior que lo saludara. Un saludo para CódigoFergarsia00. Un saludo para ti, hermano. Qué buena es, ¿no? Un saludo para Ángel Ríos, grande, panacota, me puso. Muchas gracias, un saludo para ti, brother. Un saludo para mi compa Mayito, este tío yo lo conozco pues en persona. Un saludo para ti, hermano, para tu hermana. Bendiciones desde aquí de la house. Un día nos veremos, algún día. Y pues obviamente un saludo para el This is the Aweboshow. Saludo, hermanito. Bendiciones. Nos vemos en el próximo video, mis tíos. Denle like, suscríbanse. Chao, chao.